estoy probando btrfs y de momento ve muy bien me he retirado sigo con linux con garuda linux arlinux con cinnamon pero sigo con linux pero te ha retirado de crear contenido tenocentado no entiendo tengo que salir saludo gracias rafa linux gracias por usarte yo sigo con es 4 me da mucha pereza he probado btrfs hace ya algunos meses y me iba mal y volví a es 4 ya está ya no me complico la vida yo es 4 y punto el tema es el siguiente esto puede cansar mira te voy a dar un consejo no sé si escucha la música muy alta me lo decís y la bajo un pelín ay dios mío mira te voy a dar un consejo tenocentauro y espero que me lo que me lo me lo admitas como alguien que lleva haciendo vídeos y audio y post en blog y en foro hace muchísimo tiempo y he pasado por infinidad de peleas infinidad de momentos malos momentos buenos momentos regulinchi de pasado de todo aquí en esto ya sabéis qué aquí en la comunidad de creadores de contenido independientemente de linux de macos de windows de ellos de android sobre todo en ellos ellos en la vamos a ponernos un poco un poco un poco ya trascendentales con esta voz que tengo tan hermosa que me da el catarro en la comunidad creadora de contenido en general hay mucho ego mucho mucho ego yo he tenido mi ego también mucho tiempo ya lo he soltado el ego pero si es cierto que yo por ejemplo en la comunidad creadora de contenidos de apple del mundo iphone todo eso sí veo más hermanamiento que en la comunidad de creadora de contenidos de linux aquí en linux cada uno barremos para casa y aunque también en la comunidad de creadora de contenidos de apple los los fanboys se han peleado entre ellos algunas peleas ya hemos visto pero luego parece que se reconducen nosotros en linux cuando nos peleamos ya no reconducimos jamás en la vida eso ya se queda para toda la vida para siempre pero bueno mi consejo tecno centauro los que hacemos esto simplemente por gusto por hobby como cree que lo hace ernesto que no busque no busca tampoco ganarse la vida con esto ni yo ni stefan los que creamos contenido simplemente pues vamos grabando cuando queremos ya ha puesto aquí ernesto mierda ahora tengo que la de permitir bueno no hay que preocuparse no hay que calentarse la cabeza yo me he tirado meses y meses y años con problemas en la cabeza te lo digo de verdad y me ha llegado a agobiar y he vivido momentos muy malos de agobio de ansiedad por problemas que he tenido aquí en internet con gente que no voy a ver en mi vida y que está a miles de kilómetros y luego también pues pensando el contenido que si esto que si lo otro yo veo en las cifras de mi canal de youtube yo sé que un vídeo de ubuntu mueve muchísimo más que un vídeo debe yo lo que voy haciendo es que dejo correr dejo el agua correr y ya está a mi ritmo cuando puedo cuando quiero no hay que agobiarse no hay que pensar en oye que tengo 80 visitas nada más y el anterior tuve 300 si haces esto simplemente porque te gusta no hay que pensar en eso yo si yo llevo un tiempo que a mí se culpa mía también se me ha encajonado linux y yo quisiera hablar más de windows y de windows perdón como estoy de micros y de interfaces de audio que me gusta muchísimo y de sonido pero mi comunidad no me deja hablar de sonido no me deja quieren lino lino de mil lino lino quieren lino buscan linux en mí por eso sí 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 quiero hablar de este mundillo tengo que hacerlo en otro canal no en el samuel jovi porque allí no lo van a entender allí son gente sencilla como yo gente sencilla trabajadora de linux hija y temerosa de dios gente corriente y no y no buscan eso no miran no miran un micrófono en interfaz de audio eso no ellos quieren en la última linux mi quieren lo que le gusta no pues la último debian ayer estuvimos nadie hay yo hablando de estuvimos hablando nadie yo de que ayer instalo anoche instalo no me acuerdo que tal una ya está una reja pero no acuerdo cómo se llama la distro nada que memoria tengo la virgen y me estuve enseñando el proceso repositorio de esto lo otro a mí todo eso me gusta también pero el tema es el tema es hacerlo suave suavemente como cantaba elvis crees pues suavemente besame